bueno vamos a hablar, que tal amigos? muy buenas noches, muy buenas tardes como están? bienvenidos a otro vídeo más de nuevo horizonte martínez, hoy voy a hacer un vídeo aquí en la plaza de san pedro costlán, después de dos años nuevamente la feria de este pueblo oh 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 y 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 este mural fue hecho por el arquitecto Miguel Vázquez Jiménez y donado por la familia Vázquez Huerta que se inauguró el día viernes 14 de enero 2022 y 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